Déjame mirarme en tu rostro para que vea la luz de tu alma, déjame que penetre en tu cuerpo a través de mis dulces palabras, cierra los ojos y piénsame, descubrirás que es verdad mi encrucijada, no quiero perder esta guerra que la vida nos tiene montada, quiero sentir que te agarras y no te sueltas de mí para nada, necesito sentirte a mi lado avanzando entre las tinieblas, yo te guío porque sé que juntos lograremos vencerlas, no soy tan fuerte como crees aunque me crezca si tú es lo que piensas y de tu mano agarrada lograré traspasar las fronteras, no pienses por un instante que me rendiré a la primera, he llegado muy lejos pensando que me quedaría en la puerta, déjame que te sostenga para que sientas mi fuerza, pareceremos livianos si no sentiremos las piernas, camina a mi lado, no te separes y sueña, la ilusión de seguir adelante alimentará nuestra fuerza, yo sé que tú lo sabes, que estoy aquí porque esperas, lo hiciste hace mucho por mí y apenas logré darme cuenta, ahora me toca a mí, agárrate y no temas, no importa que sople el viento, que nos derriben las tempestades, que el huracán nos arrastre o que la vida nos pare, déjame que te cuente algo, recuerda que estuviste cuando flaquearon mis fuerzas, me viste llorando y penando y nunca te diste la vuelta, apóyate en mí, ya queda poco, ¿lo ves? no te mentía, está cerca, si me miras a la cara y sonríes podré seguir con lo que planteas, aunque parezca muy loco quiero intentarlo, de veras, ¿tú recuerdas cómo estaba hoy hace un año en mi cama? la vida me daba vueltas y no sabía pararla, me tapaba la boca, me asfixiaba la voz, no me dejaba saborearla, me dolía en silencio, me crujía la rabia, porque intentaba aspirarla y ella no me dejaba, solo pensaba en tu risa, veía tu mirada, sentía tus manos, escuchaba tus palabras, me agarraba el aliento de suspirar tus recuerdos, soñaba con tus brazos y lo sentía en mis sueños, todo eso me salvó la vida, me devolvió la esperanza, quise levantarme y salir, respirar y caminarla, quise buscarte y sentirte, saber que era verdad y que estaba, no dejes que todo aquello parezca que está tan lejos, solo ha pasado un suspiro, el que ahora doy tanto aprecio, no quiero sentir la tristeza que te desencaja el alma, no quiero mirar en tus ojos y verlos llenitos de agua, cada instante cuenta, cada minuto avanza, no pierdas ninguno enredado, no malgastes tu esperanza, sigue de mi mano fuerte que yo nunca voy a soltarla.